Hoy vamos a preparar unas deliciosas cardilleras en su salsa Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 cardilleras de cerdo o de ternera 1 cebolla grande 1 pimiento verde 2 zanahorias 4 patatas medianas 1 vaso de vino blanco agua, aceite, harina, sal, hierbas provenzales y laurel Después de salpimentar las cardilleras vamos a enharinarlas y freírlas por ambos lados En el mismo aceite vamos a hacer el sofrito Añadiremos una cebolla, el pimiento y las 2 zanahorias Una vez esté hecho vamos a añadir el vino y dejamos que evapore el alcohol Añadiremos las cardilleras y la hoja de laurel y lo cubriremos con agua Para acabar le añadiremos las hierbas provenzales y lo dejaremos cocinando a fuego bajo durante una hora y media Pasado el tiempo comprobaremos que la carne esté tierna Para la salsa vamos a triturar unas cucharadas de las verduras del sofrito con un poco del agua Y ya para acabar vamos a montar nuestro plato Vamos a añadir una cardillera, un poco de las verduras y un poquito de salsa por encima Otra opción es que hagáis unas patatas al horno con especies para acompañar este magnífico plato Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón y nos vemos en una siguiente receta